Hola, mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro. Mujeres, qué rico. Hoy estamos haciéndonos la pregunta dentro de este reto, día número 31 del reto de 45 días. Y estamos haciendo una lista de 15 preguntas para nosotros conocernos mejor y saber en qué contexto nosotros vivimos. Entonces, uno de esas, digamos, de esas preguntas que teníamos, de las 15 preguntas, para saber a qué tipo de generación pertenecemos y cuál es nuestro contexto, habíamos hablado de cuál es uno de sus miedos. Me gustaría que trabajáramos hoy miedos. Por ejemplo, cuáles son los peores miedos de una persona. Los peores miedos de una persona es miedo, miedo a la pobreza, miedo a la vejez, miedo al fracaso, miedo a quedarte en ridículo, miedo a no cumplir una cita, miedo a la muerte, miedo. Es que, mira, existen grandes, grandes miedos y es importante que nosotros, si queremos triunfar en la vida, nosotros debemos de saber cuáles son los miedos que tenemos. Y una mujer productiva, una mujer empoderada, una mujer feliz, es aquella que supera sus mayores miedos. Entonces, algunos de esos, digamos, algunos de esos miedos, de esos temores, pues obviamente son diferentes para ti. Y yo puedo tener unos miedos que tú no los tienes y obviamente son miedos diferentes y precisamente, pues, queremos conocer esos miedos. ¿De qué te quiero, digamos, hablar hoy? Existen unos miedos que son miedos generales. Por ejemplo, los siete miedos más comunes que debes de superar para que tú seas una mujer productiva, una mujer exitosa son el miedo a la pobreza, el miedo a la vejez, el miedo al fracaso, el miedo a quedar en ridículo, el miedo al éxito. Hay mucha gente que tiene miedo al éxito. Eso es lo que nosotros vamos a hablar entonces hoy dentro de esas preguntas que nos hacemos. Recuerda, este es el cuaderno que tienes para escribir. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el peor de sus miedos? ¿Cuál es el peor de sus miedos? Perfecto. Entonces, listo, Marimelda. Vamos a mirar cuál es el peor de sus miedos. Dijimos, ¿cuántos miedos existen? Hola, ¿cómo estás, Jesús David? Qué rico que estés aquí. Vamos a mirar. Bueno, y Marimelda, ¿cuáles son los peores miedos de una persona? Bueno, entonces dijimos, a ver, vamos a ver si David me ayuda a decirme cuáles son los peores miedos de una persona. Los peores miedos de una persona es... Vamos a mirar. Bueno, y Marimelda... Muchachos, estoy respirando profundo porque tengo que hacer algo que no puedo hacer por usted, Ok. Bueno, entonces vamos a escribir, ¿ok? Vamos a escribir los peores miedos de una persona. Yo te voy a decir una lista de los principales miedos de una persona y luego tú me dices cuáles son los tuyos, los peores miedos tuyos. Entonces, digamos, hay personas que le temen a la crítica, a la pobreza, al fracaso, a quedar en ridículo, al éxito. A mí, en lo personal, me da miedo de una guerra social, una guerra, digamos, de disturbios, guerra de disturbios, no sé qué palabra disturbios. Y también... Otro miedo que, digamos, que yo tengo, miedo es a la... ¡Ay! ¡A la vejez! ¡Ay! ¿Quién le tiene miedo a la vejez, muchachas? ¿Qué más? A ver, ¿qué más miedo hay? Miedo a quedar en ridículo, ya lo escribimos. Miedo a la crítica, miedo al éxito. Ok, ¿qué más, muchachas? Miedo al éxito, ya lo escribí. Ya. Miedo a quedar en ridículo, ese no lo... Ah, sí, ya lo escribí también. Miedo a ofender a otros, también es otro miedo. Miedo a ofender a otros. ¿Qué otro miedo tienes? Hola, ¿cómo estás, Raisa? Raisa, qué pena contigo que no he hecho eso. Ay, Dios mío, lo tengo que hacer. Dame un segundo que es que estoy bien ocupadita. Y vea, lo voy a hacer, te lo prometo. Bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, entonces, ¿cuál es el peor de sus miedos? Ese es el trabajo que vamos a hacer. Vamos a aprender a conocernos. ¿Cuáles tipos de miedo hay, muchachas? Miren, hay muchos miedos. El miedo a la incertidumbre. Ese es otro miedo, miedo a la incertidumbre. Miren, ¿cuáles son los, esos miedos? Miedo a la incertidumbre. Ese es otro, exactamente. Miedo a la incertidumbre. Estoy leyendo incertidumbre. Vamos a trabajar. Al rechazo. Ay, sí, yo le tengo mucho miedo al rechazo. Hay, muchachas. Juan David, usted sabe que yo soy una mujer muy miedosa. Temor a equivocarse. Ay, sí, a equivocarnos. Miedo, ay, a las pérdidas. A perder, perder. Yo le tengo miedo a la muerte. No he aprendido a superar la muerte. ¿Qué más? Al rechazo. Miedo al fracaso. Hola, amiga. Recuerda hoy enviarme tu video para el reto de prevención para el suicidio. Y la depresión. Le tengo miedo a la depresión. Y le tengo miedo al suicidio. Le tengo miedo al estar y al sentirme desmotivada. Le tengo miedo a perder la fe. Le tengo miedo a equivocarnos a la muerte. Sí. Miedo al fracaso. Exactamente. Estoy leyendo lo que me están escribiendo y realmente, sí, sí tenemos muchos miedos. Miedo a la incertidumbre. Cuando, por ejemplo, en este, en estos días, bueno, este año, que fue un año de incertidumbre, 18, miedo a la incertidumbre. Exactamente, miedo a la incertidumbre. Es un miedo que ocurre cuando nosotros no visualizamos el futuro que queremos. A ese miedo, yo creo que es un miedo que, mujeres, de verdad, vamos a tener que hablar un poquito. Miedo a la incertidumbre, 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 es el miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar. El futuro que queremos. Mira, ahí en ese punto, quiero hablarles de, digamos, en esta época en especial que nos tocó estar encerrados, que nos tocó miedo a la enfermedad, miedo a tantas cosas, el que más me deprime a mí es el miedo al futuro. Porque yo amo cuando empieza el mes y yo visualizo el mapa y yo digo, yo puedo planear. Y cuando yo puedo planear, yo puedo ver el futuro. Y cuando yo puedo ver el futuro, puedo hacer planes, puedo hacer estrategias, puedo decir, este mes, en el mes de octubre, voy a hacer esto, 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 esto. Pero cuando usted tiene miedo a la incertidumbre, ¿y qué va a pasar con el país? ¿Y qué va a pasar con el mes? ¿Y qué va a pasar? Se acabó septiembre. Mire, muchachas, no le coman cuento a esas noticias que hay en la calle. En septiembre nos prepararon y nos dijeron que iba a pasar lo horrible, que en septiembre iba a haber la segunda, yo no sé qué, o cuarta, no sé qué, catástrofe. Y se acabó septiembre y no pasó nada. Yo no vi nada. O yo no sé en qué país yo vivo, pero yo no vi eso tan horrible. Y cuando ustedes vean programas donde les dicen, este año va a ser el peor, no lo crean, no lo crean, porque la incertidumbre es un miedo tan grande que nos paraliza. Yo creo que, ¿cuál es el peor de mis miedos? Te voy a confesar de todos estos. ¿Quieres que te confiese? Vamos a mirar, vamos a conversar. Miedo al cambio, miedo al rechazo. Ay, miedo al cambio, total, miedo a la incertidumbre. Miedo al cambio. ¿Cuál otro miedo? Miedo al cambio, al rechazo. Ya, ya lo escribí. Bueno, ahora viene la hora de la confesión. Bueno, ahora, Marimelda, confiésese. Ahora, Marimelda, confiésese. A ver. ¿Quieren chisme? Chisme, Marimelda. Chisme. Confiésese. Confiésate. Confiésate. Bueno, entonces, dijimos ese, por aquí me escriben miedo al divorcio. Bueno, yo ya me he divorciado tantas veces. Y si me da miedo, volveme a divorciar. La verdad que sí. Ese es otro miedo. Miedo al divorcio. Perfecto. Perfecto. ¿Cuál otro miedo tienen ustedes? Chisme, chisme. Si me ponen la palabra chisme, les cuento los miedos míos. Estoy escribiendo los que ustedes me dicen. Oh, sí. Miedo a la soledad. Sí. Es muchos miedos. Miedos. A la muerte. A la muerte. Ay, yo también tengo miedo a la muerte, mi amor. Ay, qué susto. Ok, ¿qué más? A ver, ¿qué otros miedos, muchachas? Es que, claro, todos los seres humanos sentimos miedo. Todos los seres humanos sentimos miedo. Y somos, digamos, los compartimos. El miedo es mi compañero fiel. Me encanta eso. Así es. El miedo es mi compañero fiel. El miedo. Voy a escribir este que me escribieron por acá. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Ay, sí. Así es. Ese es una frase célebre. Esa va dentro de mis... Esa va dentro de mis... Hola, ¿cómo estás, mi muñeca hermosa? Qué gusto verte por acá escribiendo. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otra. Exactamente. Lo dijo Walling Wood... Wood... Ok, perfecto. Miedo a estar sola. Sí, miedo a estar sola. Miedo a la soledad. Miedo a la soledad. Miedo a estar sola. Y mira que por ese miedo a estar sola. A estar sola. Mira que por ese miedo a estar sola. A veces nos aguantamos unas personas. Que uno dice, Dios mío, cómo yo me aguanto este hombre, mal hombre. Infiel. Egoísta, vanidoso. Y yo sigo ahí. Miedo. Esos miedos. Entonces, me encanta. Me encanta eso que escribiste. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otra. Exactamente. Obviamente, ya dijimos el miedo a la muerte. La pérdida de autonomía. Ay. Ay, ese miedo. Sí, a mí ese me toca muchísimo. La pérdida de autonomía. Me gusta ser una mujer autónoma. La pérdida y control. Pérdida de autonomía. El miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos. ¡Wow! Tocaste un súper, súper tema. Miedo a ser inmovilizado. Paralizado. ¡Wow! Restringido. ¡Sometido! ¡Wow! ¿Qué? Yo no sabía que habían tantos miedos, muchachas. ¡Claustrofobia! ¡Ah, qué! ¡Claustrofobia! ¡Claustrofobia! Ese es otro miedo grande. Miedo a la soledad. Dice, dice Emelina. Emelina, miedo a la soledad. Miedo a la mutilación. ¡Ay! ¡Qué susto! La pérdida de conexión en el mundo genera sensaciones de angustia. Así es. La pérdida de conexión genera en el mundo genera sensación de angustia. Exactamente. Miedo a estar sola. La pérdida de conexión con el mundo te genera angustia. Creo que todos de alguna manera vivimos con alguien que nos atormenta la vida por no estar solas. Comparto tu miedo. El miedo a sentirnos humillados. ¿También? Sí, señora. Miedo a sentirnos humillados. Miedo a sentirnos humillados. ¡Guau! ¿Qué es todo esto, muchachas? ¿Qué más? El miedo al rechazo, al temor. Hablar en público. El fanatismo religioso. Sí, ese es tremendo. Ah, ese es tremendo. Miedo al fanatismo. Bueno. Listo. Yo creo que hoy hicimos un buen resumen. Me gustaría que me dijeras cuáles son tus miedos. Ya me escribieron algunos miedos. Ahora sí, hora de confesarse, pero ya se me acabó el tiempo, así que mañana me confieso. Voy a hacer un análisis de todo esto. Miedo a la crítica. Me vale huevo. A ver, vamos a hacer un repaso. En dos minutos. Tengo, escribimos, muchachas, 27 miedos que tienen las personas. Y se los voy a leer en un segundo. Miedo a la crítica, a la pobreza, al fracaso, a quedar en ridículo, al éxito, a la guerra, a la vejez, a ofender a otros, a la incertidumbre, al rechazo, a equivocarnos, a perder. A la muerte, a la depresión, suicidio, a estar desmotivada, a perder la fe, a la incertidumbre, al cambio. A la conexión con el mundo, a sentirnos mutilados, que nos corten algo, al fanatismo religioso, al divorcio, a la soledad, a la muerte. Creo que la muerte, no, no lo había, ah, sí, sí, este está repetido. Entonces, este borrémoslo. A estar sola. Al ser humillados, al ser, al, 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 al estar paralizados. Esos son los miedos que hoy hicimos una lista. Y bueno, más o menos fueron unos, eh, diría yo, 26 miedos a sentirnos humillados. Y miedos al fanatismo religioso, porque no hay nada más horrible. Me estoy viendo una película que se llama Fauda, en Netflix, y el fanatismo religioso nos lleva a tener aquí, eh, bombas, y nos hacemos morir, porque Dios al otro lado nos va a salvar. Y a mí eso, de eso me da miedo, de tener fanatismo también religioso. Y a mí eso, eh, respeto todas las religiones, y en esa parte todos mis respetos, porque el fanatismo te puede llevar a la muerte y a cometer, eh, hasta suicidios por esas razones. Exactamente, así es. Bueno, eh, muchas gracias mujeres. Mañana nos vemos. Estamos trabajando todos estos 45 días, haciendo la pregunta, ¿cómo ser una mujer productiva? ¿Y a qué le tengo miedo? A ver, vamos a ver, ¿a qué le tengo miedo? Y yo voy a reconocer mis miedos. Tenemos 27 miedos, por favor. Mañana, les cuento el chisme. No, Marimedda, díganos, de todos esos, ¿cuál es el miedo más grande que usted tiene? Ay, el miedo más grande, les digo la verdad, a la incertidumbre. La incertidumbre es el miedo que ocurre cuando yo no veo el futuro. Yo tengo miedo de no ver el futuro. Y yo quiero creer en que hay un futuro mejor. Y yo quiero creer que en el futuro hay cosas muy buenas, y que todo lo que me ha pasado hacia atrás, ya, viví la experiencia. Pero que el futuro es mío, me pertenece. Y el miedo más grande que yo puedo tener es cuando a mí me dicen, no hay futuro, no hay futuro, en octubre se acaba el mundo, en octubre no hay nada, no planee. Ese es el miedo más grande mío. El miedo más grande mío es la incertidumbre. Lo acabo de descubrir. Muchas gracias, que estés muy bien. A mí, quíteme todo, pero no me quite los planes, porque sin planes me muero. ¡Chao! ¡Chao, mujeres! Espero que me escriban, escríbanme cuál es el miedo más grande de ustedes. Ya les confesé mi miedo más grande. Y Dios es el dueño del futuro, y yo por eso me pego de esa frase. Dios es el dueño del futuro, y mientras Dios existe, y mientras yo tenga vida, hay futuro. Bueno, mujeres, ¡Chao!